Ya son tres días, tres preocupantes días con resultados adversos en Camagüey en el enfrentamiento al coronavirus. Aumento en la tasa de infectación, en el número de focos activos, de ingresados, de sospechosos, con cuatro pacientes críticos, tres graves, el fallecimiento de una anciana de 84 años con patología asociada, 15 niños con sarcos 2 y una información que se brinda diariamente en el Consejo de Defensa Provincial, muy codiciada por la población, la cifra de casos positivos, pues también se crece por encima de 30, y oigan eso, 15, 15 son viajeros provenientes de Rusia. De manera que la situación nuevamente se complejiza en la región aramontina, al punto de cerrar hoy en vigilancia reforzada el camino del acueducto entre A y B en el reparto Villa Mariana en la ciudad cabecera y de igual modo restringir ocho manzanas en Florida por el número de confirmados en los pabellones ubicados frente al central de Gramonte. En relación a los autóctonos, varios aspectos nos están fallando. Pongamos solo un ejemplo. Si hay un mal pesquizaje, emergen los enfermos, los sospechosos y lo que es peor aún, no se detectan las fuentes de infectación. De ahí, la necesidad de apoyarse en la información certera desde los centros laborales y desde el barrio. Ese, ese que lo sabe todo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.